seguimos mostrándole aquí amigos suscriptores lo que es lo de la naturaleza pues comentarles que aquí pues está un palo que se llama mata palo es este pues como podemos ver aquí ya se está apoderando lo que es de este palo de tibuilote pues por lo que se ve creo que fue una semilla la que cayó aquí y ahí nació el palito y el palo crece y crece y el en el que ha caído por ejemplo en este pues ese se seca porque este palo se apodera de él lo cubre todo creo que en unos vídeos pues ya ya se había mostrado esto pero para los amigos que son nuevos pues ahí pueden ver el palo que se llama mata palo ya me amo ahí está él y nosotros pues seguimos hacia lo que es ya la casa pues ya salimos un rato a caminar ya estuvimos recorriendo lo que es un rato ahí con mariana explorando venga pues no me ella ya se fue para la sombra porque ya el sol ya la ya la batió entonces se fue a sombrear venga y aquí está un árbol que se llama cojón este árbol pues sirve para lo que son los baños cuando los niños están asustados se le echa los cojollos de este árbol se le echa de este cinco negritos hojas de limón hojas de mango y cedro para completar bien el baño para los niños cuando cuando están asustados pues los síntomas que dan los niños con calentura y se ponen marchitos de de color y con nadita pues con un ruidito que oigan ya ellos se se asustan estos son los síntomas de cuando ellos están asustados y pues algunos dirán que también hay un palo que se llama lo mismo así pero es flor amarilla y esta es este es el que es bueno para los baños porque es flor blanca porque está uno que se llama también así cojón pero es flor amarilla es de la que en el vídeo anterior la niña mostró la florcita amarilla vámonos seguimos ya para nuestra casita este es el el callejón pues que nos lleva hacia nuestra casa aquí pasamos todos los días nosotros cuando aquí está lo que es el callejóncito allá está la calle por ahí pasamos siempre cuando salimos este es la chibolita esta es la chibolita esta es la chibolita que se llama chibolita chibolita se llama chibolita ajaja chibolita pero no cuantemos todos no queríamos venir a cortar seguimos de acá para la casa porque la verdad ya ya los cansamos un poquito mami se llama ocupe de veras ese es que bonito ese palo como ha echado los cortes este es este es lo volaron el palito y estos son este cojollo los que había echado pero lo bonito es como ha quedado el palito y ya está echando jocotes bien bien admirada bien admirada bien admirosa pues y la niña se puede recoger más chibolitas han quedado encantada con las chibolitas que se llaman chibolitas dice púrala pues púrala pues ariana ya no las ayudo ariana que hay una venga una ventita anda trotando chibolitas le gustaron púrala mi amor púrala que esta fuerte el sol y aquí pues todo esto se lo anda la niña jugando ahí con la pimita con la cindy aquí el camino que va por allá está la aquí cerca está la casa de mi mamá por ahí enfrente pues ella cuando yo salgo a grabar si no se queda con mi hermano pues queda allá con mi mamá pero está está cerca pues no no está lejos no está peligrosa ella sola se se puede ir ella sola se viene o si no pues le gusta siempre esperarnos cuando venimos de grabar dice mi mamá que ella está impaciente que nunca que vienen y le gusta ahí estarlos esperando y siempre me dice que le lleve que le traiga algo cuando siempre voy a grabar me dice mami me traiga algo a veces pues cuando salimos a lugares así como el pueblo así le le traigo algo ahí un juguito algo pero cuando salimos al monte le digo yo pues a mi es imposible traerle algo porque por allá no se ve nada no se ve nada no se ve chibolitas como se llama chibolitas seguimos si en el camino en el camino ya casi llegamos a la casa la tenemos si ya poquito le falta y va contenta va muy contenta porque vino con nosotros si mami si porque pasa en la el nombre de la moto aquí a mi encima 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 la moto que la venden para acá si pero no la venden un poco ya casi llegamos a la ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos ya llegamos por allí ya casi en la casa ya llegamos que vamos a pasar donde la camila dejándole unos nances porque a ella le encantan comenta okettaa chiare naanzo diga una vez se diga una vez si diga yance Papi, mami, una que me comí yo Vamos a lavarla para Dacia A la Camila Porque a ella le gustan A la Genesis no le gustan los Nancy Dije que no le gustan Pero hoy los aprobó y dijo que sí le gustaron Ah, pues ya va a ir a recoger Ya va a ir a ponerle las pilas ahí para recoger Va Gracias, dígale Ay, ay Nosotros seguimos que acá estamos en la casa Gracias, ¿cómo se dice? Gracias Mira, hoy no le vas a mandar un saludo a Cuba, pues Ah Cuba, dígale No le vas a decir Hola A él es amigo Alfredo Dígale, pues, Alfredo No puede Hola, dígale Dale Nancy a él Así ve Saluditos amigo Alfredo, dígale Camila No le va a dar un Nancy Nosotros sabíamos que la Mariana ya llegó ya Están y quitó las botas, ya se le calentaron Ya Ya juguemos en la rebusca En la rebusca de los Nancy En la rebusca de los Nancy Gracias Esto es lo único que conseguimos gratis aquí en el campo Porque los Nancy y los mangos Y los mangos es la fruta que consumimos más Porque ya hay manzana, todo eso ya no hay Hay que levantarla aquí en el mercado y hay que Llevar silica Llevar la papa Se me levantó mi amor Ya me voy a comer porque no se terminaron de comer los Ya estamos en casita Muy agradecidos ahí con todo lo que estuvieron pendientes de lo que anduve haciendo Fue decirles que para mí fue un gusto y fue muy lindo poder Compartir con todos ellos pues lo que yo sé Lo que yo puedo Pues para mí fue un gusto poder mostrárselos y también agradecerles porque anduvieron conmigo en todo el recorrido Que anduvimos dando ahí con la Genesis Venga mi amor Que pues ella quedó encantada ahí con las chibolitas Que hayo Con ella se está jugando ahorita Pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes Y un saludito muy especial ahí para el gatito de California Para el amigo Alfredo Para mi amiga Marta Ibarra Para mi amigo Víctor Y también A Aidy Chacón Un saludito muy especial también Que Diosito me los acompañe donde quiera Que ellos anden Y Que me los tenga con salud Y también pues Saludar a todititos los que nos miran Toditos los que están suscritos Y los que no se han suscribido también Un saludito muy especial Y siempre pues Haciéndole ahí La invitación Para que se suscriban Para que nos acompañen En todas nuestras aventuras Que nosotros tenemos ahí con toditos los muchachos Y pues esto de Estar grabando Solo una persona Es para que conozcan más de De nosotros Y pues nosotros poder compartir con Con todos ustedes Lo que nosotros podemos hacer Y todo lo que Hacemos en el diario Vivir de nuestras vidas Y también pues Un saludito Como les decía Para toditos No hay excepción de personas Para Hombres, mujeres, niños Abuelitos, abuelitas Para toditos Un saludito muy Muy especial Y que siempre Que estén con salud Y que tengan Este Trabajo Y pues Es decir Es lo mejor para ellos Desearle muchísimas bendiciones A toditos Y Voy a quitar los zapatitos Porque Ya me calentaron Los pies Mientras la Cindy Se come los Nances A ella si Le encantan los Nances Tengamela mamacita Y Estos zapatitos Pues son gracias Al amigo Tony Corleto Y su esposa Besti Un saludito muy especial Para ella También para Para Carlito Usted me va a ayudar Espérense Me voy a probar Espérense pues Espérense Un saludito muy especial Para él Y también para Para Mateo Yo 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 Vale No es que así No mi amor Así nos equipan Así ve De aquí ve Vale Vale Agradecerle a todos Los que estuvieron Pendientes Que me acompañaron En el transcurso De De los videos Que les estuve mostrando Pues les quiero agradecer Al final de Estos lindos videos Que les estuve mostrando Agradecerles porque Me acompañaron En todo lo que fue El recorrido Que anduve dando Con Con la Genesis Con Marianita Pues ella ahorita Se fue a ver tele Me dice Y ya no mami No voy a ver tele Me dijo Y que fue Ahí está viendo tele Por eso no está ahorita conmigo Pero yo les agradezco Muchísimo Porque me acompañaron Y por el apoyo Que nos dan Pues y decirles Que pueden comentar ahí En los videos Que les estuvimos mostrando Para mi fue Algo muy lindo Poderles mostrar Lo que yo sé Lo que hago diariamente Y decirles Que siempre estén pendientes Ahí de todita Las series Que se suben Que siempre comenten Y que nos apoyen Y muchísimas gracias Por estar ahí Al cien Ahí con nosotros Por esos Bellos comentarios Por ese apoyo Para cada uno De los integrantes Que nos Que nos dan Pues muchísimas gracias Y ahí siempre Seguimos Pendiente Y Acompañándoles Y pues Nos vemos Hasta ahí Hasta los próximos Chau 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 Chau